ahora nos encontramos mamita bellas en sur city miren miren lo que lo pueden hacer en otro país no después de un país del primer mundo es prohibido las bebidas alcohólicas y entonces andamos aquí en la playa el tunco en sur city la libertad mamita por primera vez la dinablog 503 disfrutando conociendo este hermoso playa linda donde vienen muchos personas nacionales como internacionales a surfear y yo ni sabía que era surfear pero es encaramarse en una tabla y venirse en esas olas miren eso es surfear allá andan allá andan veja esto se llama la playa el férreme que no los miro que me está pegando un sol bonito usted pero por allá andan disfrutando las personas que pueden andar en ese volado y allá está y allá está la este por eso se llama la playa el tunco porque esa piedra simboliza un chanchito ajá pero vamos a caminar vamos aquí si usted pero mire pues porque si es pedro gozo pero es bonito todos salen a disfrutar mire ve qué lindo jaja mire qué linda la playa mamita así que usted sí sí es por si uno quiere tomarse una foto o bajas jaja si usted quiere tener esa si usted quiere recordar viejos tiempos aquí está si usted cuando el muchacho el dueño del caballo está bajo en el sombrero le preste el sombrero también si uno quiere no va a decir que lo bote el caballo pero uno puede hacer eso por el sol estar tanto ambiente que no lo pego maurica miel sol es que el sol me estorba el sol me estorba mire 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 estos muchachos como le hacen tenido si yo no los pues mire ve yo ni lo puedo ver porque el sol a dónde ajá es que el sol no la mayoría no hay ya se caen todos pero allá anda mira ya andan bien tranquilos sí 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 hola atrás hola este mar es como una maravilla del mundo puede venir a disfrutarlo invierno y verano está de verdad así que andamos aquí en la playa el tunco vámonos para qué lado don maury para aquella área vámonos aquí vienen las personas las familias este vienen a vacacionar a darse un gusto a venir a conocer miren nosotros aquí andamos conociendo por primera vez yo le fui a don maury vamos don maury mire qué bonita las piedritas vamos los don maury será que más adentrito más adentrito hay piedras también y teniendo no yo te quiero contar algo que yo pensé que el mar no tenía piedras y este mar tiene piedras y que es entonces el mar adentro no tiene pero hay porque hay piedra y esto es algo algo bien no lo puedo explicar de no porque tiene piedras ajá 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 en cada lugar si no no él lo que ha hecho es un blanco sí como ya me es el que mire me perdieron una llena aquí bien bonita y la dejaron vaya pero andamos aquí en el mire qué lindo viera frescura que es aquí andamos mira junto a don maury mire es el polo pega contra pero está ahí viene la que carrera lo sacó porque andamos zapatos no mire es que cada rato viendo no 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 qué carrera nos sacó qué carrera nos sacó la tranquilidad la tranquilidad así así es que mira que andamos en la playa el tunco mamitas y le dicen la playa el tunco porque es y maury vea que hay un momento que el mar llega más alto allí verdad ajá ahora mire les vamos a acercar mire porque mire cómo es esta es la playa el tunco mire dicen que uno puede ir allá si quiere pero nosotros mire esos muchachos si están animando quieren ir allá porque se pueden ir a tomar la foto allá y grabar pero yo no tengo valor si no yo siento que van a ver cangrejitos también yo siento que van a allá le está allá le está dando también agua al caballito mire maury ajá pero lo que les gusta ese deporte maurito porque quisiera aprender borriven a surfear no mire esto es algo encantador caminemos más para allá don maury qué lindo aquí maurio ha llegamos hasta las piedras así este mire ajá mire ajá mire esa mujer con sus semperitos no pierde su glamour pero no puede perder los piedecitos sólo es apagar el agua ajá 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 sí para meter gol y nosotros vamos a ir la que la portería las dos piedras de otros países don maury pero me vamos a enfocar, miren, miren miren despacito para que veas espéreme, espéreme, espéreme ay pero vamos allá a ver las piedras más cercanas Don Mauri, estas olas son como azul Don Mauri o verde pero aquí andamos miren en la playa El Tunco mamitas andamos en la playa El Tunco disfrutando por primera vez la Dinablog 503 ando bien feliz usted, bien emocionada por andar en este lindo lugar primero, no espéreme sí, y es un día normal, pero lo que yo le quiero decir es esto Mauri, que yo andamos nosotros, yo ando conociendo partes lindas de El Salvador que me falta mucho por recorrer pero también algún angelito o angelita o cuando venga mi familia también y me diga, mira, mira Dina usted juega hasta el lugar, lléveme, lléveme pues vamos mamita, vamos aquí, aquí, miren, aquí es para para todos los niños para el romance para los novios no, porque mira, aquí viene bastante gente soltera de otros países ajá y vienen otros solteros de otros países ajá y el clima de los años sí, muy lindo la verdad honestamente es un rinconcito mágico para nosotros no lo es porque realmente nosotros tenemos todas las playas aquí y por haber ajá, ajá pero quien va a estar apreciando estas piedras o también no, nada si, esta grande este tunta que hay aquí seamos honestos y la gente viene a la playa va a apreciar viene por el sur por el sur ajá no, hombre, si, si, si pero es un lugar muy bonito muy hermoso no, que lo es por el ambiente por el turismo es diferente sí, pero fíjese sabe que algo me gustó, Maury que al entrar a esta playa el Tunco nadie le pregunta nadie le serendilla la mochila por a ver si uno trae un sanguchito porque solo quiere venir a bañar y no quiere comprar no, nadie le dice a uno mire, quiero ver le reviso y a veces donde usted va a las piscinas pasa eso que le dicen esta playa está bien ciudadana no, está bien hermosa y está como al alcance de todo pues, lo único que los precios son accesibles de 5 a 30 dólares los hoteles dicen ah, a nombre así, leyó usted yo he visto en YouTube bastante, pero con calidad ajá, ajá ajá y dan clases de surf sí, también ajá dan clases de surf ajá aquí hay de todo aquí hay de todo así es que para allá arriba para allá arriba ajá así es que aquí andamos nos andamos zonglas dije Don Mauri zonglas ajá el protector solar quiere decir nosotros no, usted entonces aquí andamos mamita en la playa el Tunco un lugar muy bonito que quería y así y así poquito a poco bendito Dios que Don Mauri está casi al 100 vamos a ir a otros lugares porque a bañar primero Dios en este año sí, porque había mucho tráfico ajá entonces no porque hubiéramos estado a mediodía en punto aquí lo hubiéramos hecho sí, pero ya venimos algo así bien a la carrera bien tarde continuamos en esta aventura ajá sí, sí, sí así que aquí andamos en esta linda aventura a un lugar muy bonito muy hermoso conociendo por primera vez la linda y hermosa playa el Tunco mi gente chula ahí saliste le dan paseo le dan paseo en un caballo si uno quiere quiere comprar un sombrero aquí hay de todo ajá sí, ajá le dan el paseo si usted tenía rato de que se fue del país y no recuerda cómo montarse un caballo aquí se lo prestan aquí se lo prestan mamita la foto o una cabalgata ajá quiere comprarte uno compre don Maury mire cómo escriben aquí mire, le escriben letras para el recuerdo ajá eso es como familia ajá aquí mire y aquí están todas las vistas vaya, vámoslo ya ajá ajá, vamos ya qué bonitos aquí mi gente chula hermoso algo increíble muy lindo y saber que es nuestra querida patria nuestro querido el salvador no, hombre sí nosotros venimos de muy lejos lejos así es mamita que muchas gracias aquí aquí donde rentan las tablas para sorpear en otra oportunidad vamos a mostrar cómo es expandir este lugar lo mostramos todo por el tiempo pero vamos a pasar de regreso y entonces lo vamos a mostrar en su totalidad así es que está muy lindo muy bonito así es que está hermoso venir a esta playa muy linda así es que si allá andan de compras si es cierto comprando ellos así llevando para sus recuerdos sí, sí, sí muy bonito no, si aquí hay cosas bonitas si no trae ropa adecuada uno para bañar aquí le venden hasta para votar no, hombre todo bien bonito ajá muy lindo todo mire puro recuerdo todo lo que usted quiera llevar aquí no le queda duda a uno qué linduras mira hay recuerdos en esa casita qué bonito todo muy curioso cuando íbamos a la playa allá en Estados Unidos queríamos comprar de esas cosas de los pequeñitos así y aquí como solo cosas de aquí que venden no queremos comprar es cierto si hubieran de otros países si la queríamos comprar cabal cabal no, sí, sí tiene razón pero aquí le venden todo para el recuerdo don Mauro todo para el recuerdo no, hombre si aquí va uno hasta con la boca abierta de toda esta lindura vaya mamitas entonces cuál ah, si aquí se rentan las motos ay, sí, es cierto por si quiere uno no está haciendo sus músculos ajá aquí rentan las motos por si uno quiere andar en las motos en realidad aquí si quiere ver gente extranjera aquí es el lugar don Mauro otro mundo otro mundo solito sí, sí qué bonito Dios bendiga a toda esta gente que nos viene a visitar sí, sí muy bonito muy hermoso y gastan su dinero y con ese dinero hay más empleo hay más empleo sí, sí no quiero decir que los estamos admirando sino que les damos gracias a Dios que vengan y los visiten por lo que ya mencioné que con la visita de todos ellos ajá aportan mucho a la economía y a ellos irse recomiendan a otros y vienen otros si traen a sus amistades y le dicen vamos, vamos voy a vacacionar en tal año y ahí vienen vaya mamita gracias por venir a nosotros con nosotros hacia la playa del Tunco muy linda muy hermosa así es que está preciosa gracias que ya cumplí uno de mis deseos de conocerla gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios Gracias.